A esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 70-00 para hoy, 13 de abril del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3 mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es... 0 4 4 0 0 4 40 Repetimos el número ganador. 0 4 40 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias. Gracias.